ya como se seguimos en la ciclovía vea seguimos en la ciclovía hoy eso de toda la gente en ciclovía vea la gente muy contenta de ciclovía que mire la familia acá eso muy chévere hoy ciclovía oye que es domingo 29 de marzo aquí quiere saludar hermano a ver el hombre no queda nadie vea eso mire otro con otro combo a ver venga que es al lugar venga 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 paren ahí paren 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 eso paren venga para acá eso venga paren venga no pero ustedes si no 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 a querer el combo el combo venga venga me saluda acá venga me saluda acá ahí ahí eso ahí acerca más acerca acerca más hace que más 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 no más más eso ahí cuál es un nombre ricardo ayuela ricardo de cardo aquí quiere saludar hermano mi familia a la familia los hermanos a quien como ya usted camila que como el carro vive camila ¿Quién quiere saludar madre? ¿A quién quiere saludar? ¿Cómo llama la mamita? la mamita ¿Viene con toda la callada? sí la gallana nombre del nombre de esto que no quiere salir vargas venga a verga que siga vargas se va a llegar a eso como llama el como llama el ruiz que siga y la ruiz y viene con usted ricardo y por qué no le dice que todos hagan todo ahí reconozca hagan el caso al canal 9c y por youtube para que el martes se vea en youtube para que sea de martes eso en youtube eso ahora ahora mira que un rostro muy hermoso vea un rostro muy lindo para un hombre daniela que de ricardo que de ricardo la novia la amiga hola la amigo vía o no no amigos 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 eso pero venga que solista ya pero de la sola que la que tomar solita eso eso chau chau ricardo pero se vende el martelo listo eso tenemos otro combo aquí sacamos a todo mundo vea ahí viene otro combo vea aquí eso vea que por aquí es por familia por amigos venga venga saludame venga 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 saludame venga venga eso eso bien muy bien venga 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 y venga 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 refuses por beweez de la cámara en ciertas bien 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 Gracias por ver el video.